Historia moderna de Occidente Módulo 3 Ideas políticas y económicas de la Ilustración Todas estas orientaciones generales que hacían depender del conocimiento científico del orden natural del progreso, la felicidad y la perfección de la especie humana, repercutieron en replanteamientos de los problemas políticos más importantes. El volver a pensar acerca del origen, la naturaleza y los fines de la sociedad civil, el fundamento de la autoridad y del poder político y el de la estructura o sistema de gobierno. Alrededor de la mitad del siglo XVII, Thomas Hobbes, el iniciador del empirismo materialista, había buscado fundamentar el absolutismo de Carlos II de Inglaterra, no con el derecho divino de los reyes. Sino en la teoría de un contrato social. En su obra, el Leviatán, señala el orden social como el propósito del gobierno y el poder de éste como medio único de lograrlo. Según Hobbes, antes de que hubiese sociedad humana, los hombres vivían en un estado de naturaleza. No había entre ellos lazo alguno de comunidad y carecían de religión, de derechos, de moral y de costumbres. Cada quien podía hacer lo que reclamaban sus instintos naturales, tomar posesión de todo, utilizarlo y disfrutarlo. Iguales por naturaleza y sin más ley que sus apetitos, este estado de naturaleza se traducía en una guerra de todos contra todos. Para escapar de este estado de violencia no sometido a normas, los hombres decidieron unirse para su mutua protección en una sociedad civil, transfiriendo de modo irrevocable sus poderes individuales al soberano. Hobbes subraya el carácter irrevocable del contrato y la necesidad del poder ilimitado absoluto del soberano, porque los hombres después de concluir el contrato siguieron siendo lo mismo que eran antes, todos enemigos de todos en una guerra que durará eternamente. La moral y el derecho que surgieron después del contrato no son, según Hobbes, sino egoísmo y codicia organizados. Verdaderamente decisiva en la conformación del pensamiento y de las instituciones políticas modernas, así como en las ideologías militantes de las revoluciones del siglo XVIII, fue la concepción política del filósofo empirista inglés John Locke, a quien le tocó vivir y justificar con su obra La Revolución Gloriosa, el movimiento armado que había destronado al rey Carlos I. Locke parte también de un primitivo estado de naturaleza, pero a diferencia de Hobbes, lo describe como un estado en que los hombres gostaban de perfecta libertad para obedecer sus acciones y disponer de sus personas y bienes como lo tuvieran a bien dentro de la ley natural, sin depender de la voluntad de otro hombre alguno y en el que todos eran iguales, nacidos a idénticas ventajas de la naturaleza y al uso de las mismas facultades. Su poder y jurisdicción eran recíprocos. Siguiendo a Aristóteles, que definió al hombre como un animal político, Locke consideró que la propia naturaleza del hombre es quien lo lleva a buscar la sociedad, a gozarla y a perpetuarla. Tres son los elementos que a su juicio son indispensables para la constitución de la sociedad política. El Estado, para ello, tiene que tener la unión de todos en un solo cuerpo, un derecho común y una autoridad que decida las controversias y castigue a los delincuentes. Sostiene que la finalidad de los hombres al someterse voluntariamente a un control político fue ante todo el resguardo de su vida, de su libertad y de su propiedad, cuya posesión y disfrute eran muy inseguros en el estado de naturaleza. Señala, asimismo, que el primer gran acto de la sociedad política constituida tuvo que haber sido el establecimiento de la autoridad suprema dividida en legislativa y ejecutiva. La misión de esta autoridad de gobierno está limitada a realizar actos conducentes al bien público de la sociedad. O sea, a realizar los fines para los cuales fue constituido el Estado. Al distinguir Locke muy claramente el Estado, que es la sociedad política, del gobierno, que es la parte de la sociedad política que toma las decisiones, demostró que éste puede ser disuelto sin disolver al Estado. Yo puedo dejar a un gobierno y quedarme con las instituciones generadas de él, porque ellas han enriquecido la relación social y la han perfeccionado. Con esta distinción abrió el camino de la justificación de la revolución. La revolución se justifica en efecto cuando los actos del gobierno son contrarios a los términos del pacto original y es el pueblo el juez único con derecho a determinar si el gobierno ha actuado de modo contrario al depósito de la confianza que el pueblo le otorgó. No sólo habla Locke del derecho moral y legal a la revolución, sino de la obligación moral de provocarla. Si el gobierno ha sido creado para perpetuar y proteger los derechos naturales del hombre, específicamente los de la vida, la libertad y la propiedad, cuando tales derechos se violan, se viola el propio contrato, al anularse el propósito fundamental de la sociedad política que era proteger estos derechos. De ahí, la obligación moral del pueblo de levantarse y expulsar a los gobernantes infieles al mandato y de instalar en el poder a otros que garanticen la protección de los derechos naturales de la especie humana. Por lo tanto, es obligación ciudadana la revolución si los derechos naturales están siendo violados. No es necesario recalcar la importancia que esta doctrina tuvo en la justificación de la revolución gloriosa y la que estaba llamada a tener en la de la revolución norteamericana, donde todos pensaron que habían identificado a un grupo que violentaba los derechos y por lo tanto había que lanzarse a la revolución determinante a sí mismo en el triunfo del régimen parlamentario sobre el absolutismo dinástico en Inglaterra. Fue natural su popularidad e influencia en los filósofos de la Ilustración que querían que se instaurara un régimen gubernamental en que el soberano fuese racional, conocedor de las leyes naturales y defensor de los derechos naturales de sus súbditos. Hoy en día, todos nuestros gobernantes tienen que tener una formación racional, tienen que tener una formación universitaria que los hace más que meros gobernantes supersticiosos. Pero definitivamente el más importante de todos fue Montesquieu. Representa el pensamiento político de la Ilustración, pues sin duda su experiencia de Inglaterra, el contacto con el ambiente de la libertad intelectual, con el optimismo racionalista, con la confianza en la investigación empírica y con las constituciones políticas de este país, la que le inspiró su obra monumental, El Espíritu de las Leyes, de 1748, que en cierto modo ya se había visto desde su libro Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, publicado en 1734, después de un viaje por Inglaterra y por Italia. En el libro, El Espíritu de las Leyes, Montesquieu aplica el método experimental comparativo tratando de determinar las leyes positivas que conforman y dan su contenido a las instituciones humanas. Hay principios universales, dice, que permiten comprender la totalidad de la historia humana en sus menores detalles. Señala varios de estos principios. El clima, la clase de territorio, las costumbres, la población, la religión, el comercio, la moneda, pero principalmente la naturaleza de los gobiernos. En relación a este último punto, desarrolla su pensamiento político. Montesquieu no especula sobre el origen de los gobiernos ni sobre el estado de naturaleza. Se preocupa ante todo por establecer las relaciones entre la moral y la política, para lo cual se sitúa en una perspectiva histórica universal que abarca todos los estados del pasado y todos los del presente. Hacia un lado la clasificación tradicional de monarquía, aristocracia y democracia para darnos la suya propia, asignado a cada forma de gobierno, una disposición de los hombres hacia ella. ¿Cómo la veían? ¿Cómo la aceptaban? Porque así los hombres la fundaban, la sostenían y la protegían. En cuanto a la república, le daba la virtud. En cuanto a la monarquía, los hombres tenían el honor y en el despotismo el terror. De estos principios se derivan todas las instituciones características de cada una de las formas de gobierno. No, si yo tengo virtud en la república, voy a tener instituciones virtuosas. Si yo en la monarquía tengo honor, voy a tener instituciones honoríficas y honorables. Y en el despotismo, instituciones aterradoras que se manejan creando terror entre los súbditos. Aunque no escasean en la obra enfoques novedosos como este y como el tratamiento que hace de la evolución de los estados, su gran tema es la ponderación elogiosa de la constitución inglesa. Montesquieu ve en el régimen parlamentario inglés, moderador de la monarquía, el sistema político que mejor garantiza la libertad e impide el abuso de poder. La división de este entre el parlamento, poder legislativo, el monarca, poder ejecutivo, y los jueces, poder judicial, establece un equilibrio, un juego de frenos y contrapesos que asegura la justicia y el respeto a los derechos naturales de los hombres. Así como el pensamiento político del Locke influyó de modo directo en la revolución y en la declaración de independencia de los Estados Unidos de América, esas consideraciones del espíritu de las leyes de Montesquieu, influyeron en la formulación de la constitución de los propios Estados Unidos y en el desarrollo de la idea de la monarquía parlamentaria como el mejor sistema de gobierno. Otro autor de postura variable y candor permanente, Juan Jacobo Rousseau, padre del romanticismo y teórico de la democracia de base popular. Se presenta primero que nada como un disidente, un contrario al racionalismo y como un apasionado promotor de alguna de las ideas básicas de la ilustración, lo cual es contradictorio. Profesó en efecto un deísmo libertario y una gran fe en la integridad humana. Predicó los ideales de igualdad, de fraternidad y de libertad y concibió tanto un sistema de educación que atendiese a las necesidades individuales y sociales como un sistema político en el que se conciliasen la libertad individual y el imperio del derecho y se garantizase la participación política efectiva de todos los ciudadanos. Pero por otra parte, proclamó la primacía del sentimiento sobre la razón y una vuelta a la naturaleza contra los valores de la ciencia y de la civilización. En sus primeras obras Discursos sobre las ciencias y las artes de 1752 y Discursos sobre la desigualdad de 1755 idealiza, en contra de lo que Hobbes pensaba, el estado de naturaleza considerándolo perfecto, simple, feliz, y a todos los hombres buenos, libres e iguales deplora el desarrollo científico como causa del retroceso moral y lamenta el estado moderno y las circunstancias por las que el hombre abandonó su condición presocial para crearlo. Contradice así al racionalismo ilustrado que veía en el progreso de las ciencias el único medio de hacer felices y prósperos a los hombres. Su pensamiento político que buscaba el sistema para restablecer la felicidad y la igualdad primitivas en la fraternidad y la libertad perdidas por la lucha en que los hombres cayeron al aparecer la civilización quedó expresado en su libro El Contrato Social de 1761. La tesis fundamental de Rousseau es la concepción de un contrato negociado libremente en cuyas cláusulas se consigna el traspaso de la libertad ilimitada del individuo a una soberanía ejercida por todo el pueblo. De ahí que el sistema político justo es el que hace radicar la soberanía en la voluntad popular. El gobierno no es más que el representante de esta voluntad general y el régimen perfecto es aquel en que todo el pueblo participa en la confección de las leyes y en la elección de los magistrados que han de hacerlas observar es decir la democracia. Siendo prácticamente imposible que exista unanimidad en los ciudadanos es preciso someterse a la voluntad de la mayoría parte esencial del contrato al que todos se adhieren por el hecho de la vida social. La teoría de Rousseau iba más allá de la idea del despotismo ilustrado y de la monarquía limitada por el parlamento. Al establecer la imposición del número y de la voluntad popular hizo de la democracia una fuerza capaz de levantar las masas. Paradójicamente esta ideología democrática nacida de los sueños idílicos de Rousseau fue la razón justificadora de la dictadura ejercida en nombre del pueblo y de los terribles excesos en la Francia de 1793. Jacques Piron resume así los efectos del desarrollo del pensamiento político en la Francia de segunda mitad del siglo XVIII. Dos grandes tendencias morales abren paso. Una racionalista que cree en el progreso y en la perfectibilidad del hombre mediante el conocimiento de la tolerancia y la libertad a la que concibe dentro del marco de los intereses sociales y la otra sentimental e ideológica que afirmando su fe en la primacía del instinto en la infalibilidad del pueblo y en la existencia de un derecho natural preestablecido hace de la democracia una religión. La democracia La democracia La democracia La democracia La democracia Gracias por ver el video.